Entre dos amores. Neriman es de mi familia. Belín. ¿En verdad? La persona a la que llamas tu familia está en la oficina de Masit justo ahora. En mi propia compañía. Junto al único hombre que amo. Papá, ¿te das cuenta? Mira, mira. Neriman está quitándome todo. Tienes que hacer algo, por favor. Por favor. Bienvenida, señora Ince. Muchas gracias, Hacer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Sí. ¡Ince! Hola, querida. ¿Cómo estás? Estoy muy mal, Ince. Neriman destruyó nuestra familia. Neriman, no tienes idea de lo que me hiciste. Una pérdida enorme en la compañía. Y estoy en contra de mi familia y contra todos, a punto de perderlo todo. Ah, ¿y quieres que te lo compense de alguna manera? Estoy en problemas. No lo comprendes. Estoy contra mi padre. No quiero preocuparme por si nací. A mí no me recupero de cuando entraste por esa puerta y perdí un millón de dólares. Si sabías que era tan importante, entonces, ¿por qué me mandaste mensajes diciéndome que viniera a buscarte? Un día antes de eso, me enviaste cientos de mensajes y después te desapareciste, Masit. ¿Dónde quedó mi dignidad? Si querías jugar conmigo, lo lograste, Masit. Y no eres el único que quedó en ridículo. ¿De qué mensajes hablas? ¿Aún los tienes? Sí. No sé por qué no los borré. Dame tu teléfono. Mensajes recibidos. Masit nuevo. Masit nuevo. Es tu nuevo número. Soy Masit. Es mi nuevo número. Ignora el otro. ¿Qué pasó? Vamos a salir por esa puerta juntos y no quiero que me sueltes. Nunca sueltes mi mano, ¿está bien? Está bien. Está bien. Ande. Ande. Señor Masit, lo siento. De verdad no pude evitar. Yo tampoco. Yo tampoco. Nos vemos. Y no. Es. 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 Ya ubicamos a la mujer, señor. Pero si no fuera por ese hombre, la habría traído aquí. ¿Al menos tiene la matrícula? No, señor, no la anotamos. Pero creo que esa persona estaba pasando por ahí solo por casualidad. Y de repente ella gritó por ayuda. ¿Y qué le pasó a su acompañante? Ali pudo apuñalarlo, pero lo hizo en la pierna. Parecía que había algo entre ellos dos. ¿De qué estás hablando, Rechad? Esto nos pone en mucho peligro. ¡Quiero que la busques! ¡Hazlo! ¡Quiero que la mates y que vayas afuera a buscarla! Ya lo hice, señor. Rechad, Rechad, escúchame. Quiero que me traigas a ese hombre vivo. ¿Entiendes? Está bien, señor. Y trata de no lastimarlo. Lo quiero hacer yo mismo. Voy a hacer que me ruegue por dejarlo morir. ¿Por qué no apareces, Saika? Bienvenido, Sinasi. Gracias, señor. Estoy buscando a Ruya. ¿Y tú por qué sigues aquí, Rechad? Ve afuera y haz lo que te pedí. Está bien, señor. ¿Y qué te trae por aquí? Quiero más trabajo. Eso depende de ti, muchacho, y de tus composiciones. Ruya está en su oficina. Gracias por el adelanto, señor. Está bien, Sinasi. Yo conozco a toda clase de personas. Conozco patéticos, mentirosos también. Conozco gente mala. He visto de todo, hijo. Pero solo hay un tipo de personas que no soporto. A los malagradecidos. Los odio. Cuando veo a una persona así cruzarse en mi vida, solo quiero aplastarla, darle su merecido. Que Dios libre a esas personas de solo cruzarse en mi vida y poder conocerme. Ve a hacer lo que tenías que hacer. ¡Ah, Sinasi! ¿Cómo se llama tu manager? Sihan. Ah. Dile a Sihan que vamos a salir a cenar todos esta noche. No es posible, señor. Sihan anoche... Por fin, Sinasi. ¿Dónde has estado? Sinasi, no te olvides de la cena. Está bien. Dígame. ¿Sí? Está bien, comuníqueme. De alguna manera sabías que iría a buscarte, ¿verdad? Así es. Quería que lo hicieras. Y de alguna manera sé que también te gusta molestarme, ¿cierto? No. Porque sigues aquí. A pesar de todo lo que ha pasado, sigues aquí por nosotros. Por favor, nunca más te enceles de Sinasi. Te juro que no hay necesidad. Así es. También pensé eso. A veces no me reconozco a mí misma. Te prometo no volver a hacerlo. Meriman. Hay algo que quiero confesarte. Pero no quiero que te rías. ¿Puedes prometer no hacerlo? No te preocupes. No me voy a reír. Puedes decirme. Ya te quieres reír y no te lo he dicho aún. Solo confía en mí, Masit. No me voy a reír. No me voy a reír, Masit. Está bien, puedes decírmelo. Dímelo ahora. Dime. Es la primera vez que me enamoro. Yo también. ¿Tú también qué? Es la primera vez que me enamoro. Es la primera vez que me enamoro. A donde vayas serás mía. Siempre mía. Ven. Ven. Ahora lo entiendes, querida. Neriman logró que Selim sintiera lástima por ella y la ayudara. Yo no sé qué le dijo, pero lo que le haya dicho fue más que suficiente para lograr confundirlo. Masit también. Todos confundidos. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Buen día, chicas. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias, Incy. Bienvenida. Pelín no se sentía bien para ir a la compañía, así que decidí acompañarla. Querida Pelín, ¿qué te sucede? Neriman estuvo en la compañía. ¿Volvió a hablar con tu padre? No, con Masit. La primera vez que les dije que Neriman era un peligro, ustedes dijeron que era imposible, Incy. ¿Ahora piensas lo mismo de Neriman? ¿Aún sigues pensando así? Mira, Pelín, estoy segura de que Masit está muy confundido, pero sé que pronto se dará cuenta de eso. Estoy segura de que todo terminará. Sí, seguro se dará cuenta. Pero puede que no lo haga nunca, y entonces recibiremos una gran invitación de boda. Ah, por cierto, la sortija que Masit compró para ti. En realidad creo que tiene buen gusto. Tal vez le compré una más grande a Neriman. ¿Recuerdas lo que dijo Masit esa noche, cierto? Esta sortija es para la primera y la última. Mujer que amaré en la vida. Fue un lindo discurso. Ah, Cenicienta. Hasta que por fin decides regresar. Papá. ¡Neriman! Ay, buen trabajo, querida. Buen trabajo. Pasaste todo el día cuidando a Faridye y a Sihan. Me alegra que hayas decidido no dejar a tus amigos solos, Sihan. ¿Cómo estás, Sihan? ¿Ella está mejor? Sí, papá. Sihan se recupera rápido y Faridye nunca le quita los ojos de encima. ¿Sí? Buen trabajo, Neriman. Buen trabajo. ¿Ya viste la hora? ¿Dónde estabas? ¡Culter! Sí, ya voy, hermano. Todavía no he terminado contigo, niña. Uf, tía. Bueno, no es fácil mantener secretos, Cenicienta. Además, hoy sacudiste a toda la compañía, Arcaoglu. Ad Lucas. La Biblia, de la Cunha. Masit, tengo que pedirte que hables con Pelín. Ella ha estado muy nerviosa y hoy no lucía nada bien. No te preocupes, mamá. Mañana mismo hablaré con Pelín, ¿está bien? Con permiso. Estoy muy cansado. Masit. Estoy esperando una explicación por la desgracia que provocaste el día de hoy. ¿Desgracia? ¿Ya? ¿Puedes dejar eso? Cuéntame lo que pasó. No tengo nada que contarte, Saika. ¿No? Pero provocaste todo un escándalo hoy. Cuando saliste caminando con Masit Arcaoglu de la compañía, todo el día estuvieron hablando de eso. El padre de Masit no lo supo, ¿verdad? ¿Que no lo supo? El hombre casi enloquece. Hubo un escándalo hoy en la compañía. Todos hablaban de ti. ¿Y todavía te atreves a preguntar qué desgracia? ¿Kerin? Déjanos, Sin Si. Entre más te digo que te alejes de ella... No puedo hacerlo, papá. Y no lo voy a hacer. ¿En verdad? Está bien, hijo. Supongo que fue muy apresurado ponerte a la cabeza de la compañía. ¿Otra vez lo estás haciendo? ¿Otra vez me estás chantajeando, papá? No pienso dejarte caminar de la mano con esa chica en la compañía mientras todos hablan mal de ti, ¿entendido? Meriman no tiene la culpa. ¿Meriman qué? ¿Qué? ¡Kerin, ya basta! No construya esta compañía en tres días. No vas a arruinarla con tus estúpidos juegos. ¡Dije que ya voy! ¡No puedes entrar con zapatos, Emre! ¿Dónde está papá? No sé. ¿No estaba en el trabajo? No. No entiendo cuál es el problema. ¿Qué sucedió? Hijo, ¿a quién le estás llamando? Llamo a mi padre. Necesito que vaya por Ashley. Ah, claro, hijo. ¿Otra cosa? Mamá, solo quiero a mi esposa de vuelta. No iba a decírtelo, pero ya que no me escuchas, tendré que decirlo. ¿Qué cosa? En el vecindario hay rumores. La persona a la que tú llamas esposa pasó toda la noche en su casa con un completo extraño. Espera un segundo, madre. ¿Qué dijiste? Que mientras tú estás aquí, tu esposa está en casa con otro. ¿Qué más puedes esperar de ella? ¿De qué estás hablándome? ¿Quién? ¿Quién es él? No sé exactamente quién es ese hombre. No quisiera hablar mal de ella, pero date cuenta de su decencia. Solo Dios la ayudará, hijo. Hijo, debes dejarla de una vez. ¡Emre! ¡Emre! ¡No quiero que la traigas a la casa! Juro que no entrará a mi casa. ¿Puedo pasar, Pelín? Sí. ¿Quieres tomar café? Claro. Hazer, ¿me traes otro café? Sí, es para Duygu. ¿Y cómo estás? Enfadada. Justo cuando pensé que me había librado de ella, se lo lleva todo. Neriman. Primero a Masit y después a mi familia. Pelín, entiende que nada de esto tiene que ver con papá. Así es. Si pudiera aceptar a Neriman en nuestras vidas, no tendría problemas, Duygu. No te rindas. Creo que encontrarás el amor en alguien más. En alguien que te ame de verdad. No puedo esperar como una chica patética que espera ser escogida. Quiero conmigo al hombre que amo. Al único hombre que he amado en mi vida. ¿Y qué si...? ¿Por qué no han traído el café? Gracias, Hazer. Aquí está. No puede ser, es otra vez él. ¡Hazley! Mamá vino por mí. ¡Hazley! Es que no espera, hija. ¡Abre la puerta! ¡Hazley! 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 ¡Voy a romper la puerta! ¡Ábreme ahora! ¡Hazley! ¡Voy a romper la puerta, si no me abre! No, no abra, se cansará ese ir. Ay, madre, nosotras haremos que se vaya. Sin así se meter en problemas, Nesajad. ¡Hazley, abre la puerta! ¡Abre la puerta! No, Nesajad, déjalo así. ¡Mamá! ¡Nesajad! ¡Suéltame! ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está ese hombre? ¿Eh? ¿Está aquí escondido? ¡Vente! ¡Lárgate! ¿Dónde está ese hombre? ¿Piensas que soy un imbécil? ¿Eh? ¡Díganme dónde está ese hombre! ¡Lárgate! ¿Dónde está? ¡Vente! ¡Lárgate de aquí! ¡Hazley! ¿Dónde está ese hombre? ¡Mamá, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre al que metieron a su casa? Nunca vas a cansarte, ¿verdad? Dije que te vayas. ¡Lárgate! ¡Todavía está adentro! ¡Sinasi! ¡Sinasi ya llegó! ¡Emre, vete de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Hermana? ¿Qué estás haciendo afuera? Bueno, yo solo quería ver si ya habías llegado. Mi mamá y yo estamos preocupadas. Estoy aquí, no te preocupes. Vayamos adentro. No hace frío. Está bien. Si era tan importante, entonces ¿por qué me pediste que viniera a buscarte? Belín. Neriman, ¿no vas a desearme buenas noches? No lo haré, porque si duermes no pensarás en mí. Para Masit, qué egoísta. Egoísmo. No, es amor. Te amo. Yo también. Yo también. Yo también. Gracias por ver el video. Llega temprano, es importante. Llega temprano, es importante. Es una criatura que tiene más vidas que un gato. Pero no importa. ¿Qué te dijo Masit? Todo es muy bueno. Nariman, al fin te escucho, tranquila. Qué bueno que dices que todo está bien. Tenía mucho miedo, Farije. Pudo haber pasado cualquier cosa, ya que todos en esa compañía están en nuestra compra. Silencio. No digas esas cosas. Vas a atraerlas. Sí, Nasi ni siquiera te ve. Ahora ni siquiera piensa hablarte. Ya lo vi. Nos vemos después. Claro. Vine temprano porque dijiste que era importante. Sí, es importante. ¿De qué se trata, Masit? Se trata de entender tus sucios juegos. ¿Qué juegos sucios? Tendré que pedirte que no haces la voz aquí. Neriman te convirtió en un maleducado. ¡Pelin, suficiente! Ya sé lo que estás haciendo. En realidad, Masit, no sé de qué hagas. Eres una mujer muy peligrosa. Pero no puedo creer que hayas arriesgado un negocio de un millón de dólares por tus tontos juegos. Ni siquiera me había pasado algo así por la cabeza. En verdad, no sé de qué hablas, Masit. ¡Hablo de los mensajes que le enviaste a Neriman! Sé todo lo que hiciste, Pelín. ¿Qué? ¿Qué mensajes? Ah, creo que entiendo. El amor acaba de volverte loco. Lo que dije a la señorita Neriman es lo que creerás, es obvio. Está bien, Pelín. De hecho, no esperaba una confesión exactamente. Sería mucho pedir que lo aceptaras. Vine. Solo para decirte lo que sé. Sé lo que hiciste y sé de lo que eres capaz. ¿Lo entiendes? Debiste pensarlo dos veces. Neriman, ¿dónde estás? El señor Masit se acaba de ir. Honor está en su oficina. Y Neriman debe estar por ahí. ¿Desea otra cosa? Quiero el número de celular de Sinasi. ¿Dijo de Sinasi? Lo siento, no tengo el número de Sinasi. Pues entonces... Consíguelo. Sí, diga. Sí, él habla. ¿Quién habla? Sí, estoy en el vecindario, pero ¿quién habla? ¿Hola? 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 ¡Neriman! Masit, ¿qué pasó? Neriman, abrázame. Abrázame. ¿Aún quieres a Neriman? ¿Tienes alguna novedad? Seguimos buscando. No busques, no busques. Solamente háganlo. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¿Quién era el hombre que estaba con Saika? ¿Quién era él? ¿Eh? Tráiganme los de inmediato. ¿Entiendes? Muy pronto los tendrá a sus pies, señor. No los quiero pronto, los quiero ahora, ¿entendido? ¡Los quiero enseguida, no comprendes! Bienvenido.